Hace tiempo lo miraban, nunca pensaron mirarle En su troconón del año, es un hombre admirable Le gusta ayudar al paisa, nunca lo verán rajarse Su apellido Maldonado, lo conocen como Tito Cuando se vino pa'l norte, empezó poco a poquito Ahora tiene su compañía, con gusto se los platicó Le gusta tener dinero, por eso trabaja duro Cuando hay que brindar la mano, al paisano le dice yo le ayudo ¿Quién dijo que no se fue? Llamen que el viejón si pudo Y se pasea en California, con todita su familia Rodeado de tres mujeres, su esposa y sus hijas queridas Y escuchando este corrido, tanto le gusta la vida Y un saludo bonitito, de parte de Alberto Delgado Tierra de un saludo Tierra de un saludo Guerrerense por nacencia, quien Morelos él fue criado Tuvo que dejar su pueblo, va a cruzarse de mojado Ahora Dios lo ha bendecido, porque mucho ha progresado Don Tito está orgulloso, y feliz pues es amado Por sus hijas que lo quieren, siempre estando a su lado Y el corrido que hoy escucha, ellas se lo han dedicado Don Tito es muy alegre, y le gustan los corridos Corriendo el freeway, en los Estados Unidos Música de alto calibre, escucha con los amigos Y se pasea en California, con todita su familia Rodeado de tres mujeres, su esposa y sus hijas queridas Y escuchando este corrido, dándole gusto a la vida Música de alto calibre, escucha con los amigos Revilla Record, la marca de los éxitos